La Iglesia de la Iglesia 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 Contamos con más de 66 mil kilómetros de ductos de diverso tipo, una distancia que equivale a más que darle una y media veces la vuelta a la tierra y contamos también con más de 100 terminales y centros de almacenamiento y distribución, tanto terrestres como marítimas, que en conjunto nos permiten atender las necesidades del mercado interno y nuestras operaciones en el exterior. Esta infraestructura está en constante transformación para adaptarse a las necesidades sociales y económicas que también se transforman cotidianamente. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Con esta obra no sólo aumentamos la capacidad de transporte de gas entre Baltiarrilla y Lázaro Cárdenas en un 60% al pasar de 150 a 240 millones de pies cúbicos diarios, sino que además el libramiento nos permite reducir la presión en el gasoducto que cruza la ciudad de Morelia, con el consecuente incremento en el margen de seguridad de nuestra operación. Señor Presidente, el libramiento que nos honra en inaugurar el día de hoy es apenas un botón que demuestra de lo que en su administración se está haciendo en materia de infraestructura, en este caso transporte de gas natural. Su administración, con una clara visión de futuro, ha puesto un énfasis que no se veía desde hace décadas en la construcción de la infraestructura que el desarrollo presente y futuro del país reclama. Petróleos mexicanos, gracias al apoyo y a la confianza que ha depositado en los petroleros, señor Presidente, ha podido participar de manera muy señalada en este esfuerzo que es de todos los mexicanos. Los frutos de esa decisión ya comienzan a verse y tengo la convicción de que se seguirán cosechando durante muchos años más en beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Aplausos Toma la palabra el ciudadano licenciado Jordi Hernán Herrera Flores, secretario de Energía. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor Fausto Vallejo Figueroa, gobernador constitucional del estado de Michoacán. El resto de invitados, particularmente los representantes de fuerzas armadas y por supuesto que en lo muy particular para mí es un gusto volver a una de las instalaciones de Pemex Gas, del cual tuve la fortuna de poder encabezar esa empresa. El gobierno federal continúa avanzando con pasos firmes para asegurar el abasto de energéticos de calidad y a precios competitivos en beneficio de las familias mexicanas. La inauguración del nuevo trazo del gasoducto conocido como Libramiento Morelia, no sólo mejora las condiciones de seguridad en la ciudad, sino que también resulta en un mayor acceso al gas natural aquí en la zona metropolitana de Morelia, pero en toda la extensión del ducto hasta Lázaro Cárdenas. Y recordar que el gas es sin duda el energético del futuro. Tener mayor confiabilidad, mejor disponibilidad, se podrá traducir en beneficios inmediatos para el estado de Michoacán, ya que como dijimos el gas natural es el energético más limpio, más eficiente y dadas las condiciones actuales del mercado regional en términos de precio, es mucho más barato que cualquiera de los otros combustibles de origen fósil. Tan sólo como referencia en los últimos cuatro años, el precio del gas natural en América del Norte ha sufrido una reducción de 80%. Lo anterior se explica claramente gracias al descubrimiento y explotación rentable de lo que se conoce como Shell Gas o Gas Lutita, lo que ha permitido que el precio se mueva de niveles cercanos de 14 dólares por unidad de energía para el 2012, que en promedio hemos tenido niveles de 2.7 dólares por unidad de energía. Esto es, estamos ahora en la región más barata del mundo. Debido a esto y por la eficiencia que representa en las plantas de generación eléctrica, CFE ha estado transformando muchas de sus plantas para utilizar el gas natural y por lo mismo, por lo bajo del precio, la industria ha estado demandando particularmente en mayor cantidad este combustible de origen de hidrocarburos. En este contexto, es decir, de precios bajos y en respuesta a las necesidades que se tienen en el país, el gobierno federal ha puesto en marcha una estrategia integral para ampliar la red de infraestructura, de transporte y también de distribución con varios enfoques. Primero, la construcción de grandes nuevos gasoductos, también acompañado de estaciones de compresión para que pueda llegar el gas natural en las condiciones óptimas como se requiere en el consumo. Segundo, también le estamos dando acceso desde Petróleos Mexicanos para que los distribuidores puedan acceder a los ramales, que será el caso ahora del ducto anterior que queda en Morelia. Y también, junto con la Comisión Reguladora de Energía, estamos creando nuevas zonas de distribución para que este combustible pueda llegar inclusive hasta los hogares de todos los habitantes en las distintas zonas donde ahora se tiene infraestructura. Empiezo por la parte de los gasoductos. Ya se concluyó y está en operación el de Manzanillo. Ya se adjudicó y están en proceso de construcción los de Morelos, Tamazunchale y también en el norte, en Chihuahua. Ahora, estos les podemos sumar el trabajo que estamos haciendo con recursos privados en la extensión del ducto Mayacán en el estado de Yucatán y también el que está por ser asignado en el estado de Zacatecas, que es la extensión del Bajío desde Aguascalientes hacia la zona norte del estado de Zacatecas. Por otra parte, Petróleos Mexicanos y en particular Pemex Gas ha iniciado los procesos para que los distribuidores de las distintas zonas que se han marcado en el país puedan tener acceso a ramales que antes pertenecían a Petróleos Mexicanos. Ya se comenzó con la licitación a lo que corresponde a tres zonas en lo particular, la zona de Salamanca, la zona de Madero y también otro que está en concurso en estos momentos en venta de Carpio. Hacia adelante vamos a estar creando nuevas zonas de distribución como lo es ya en la zona de Morelos y justo el día de hoy la Comisión Reguladora de Energía ha aprobado la licitación y por lo tanto habrá un concurso para determinar quién puede distribuir el gas aquí en el estado de Michoacán. A esto hay que agregar el occidente que va a lo largo del recorrido del ducto de Manzanillo a la ciudad de Guadalajara y finalmente el estado de Veracruz. Con ello, a fin de año, en este 2012, habremos de llegar ya a 24 zonas de distribución. Estos son apenas los primeros frutos de la transformación que está viviendo el sector del gas natural. Gracias a la implementación de esta estrategia, en el corto plazo se van a materializar más obras de infraestructura como esta que tenemos a mi espalda y otras que serán de gran magnitud y de gran y profunda trascendencia para el desarrollo económico del país. Hoy podemos afirmar que estamos sentando las bases para transformar los esquemas de abasto de gas natural en México. En los próximos tres años, la red de transporte va a crecer de 11 mil 500 a más de 16 mil kilómetros, logrando que un mayor número de estados y municipios puedan tener acceso al gas natural. Vamos a desarrollar, como lo dijimos en la estrategia integral, siete nuevos grandes gasoductos que, por supuesto, considerando el de Mazanillo, que ya está en operación, el resto entrará en operación de aquí al 2014 con una inversión conjunta superior a los 100 mil millones de pesos. En lo particular, será Pemex quien vaya a desarrollar el gasoducto que hemos denominado Los Ramones. Este será de más de 1.200 kilómetros de longitud y será la nueva columna vertebral de nuestro Sistema Nacional de Gasoductos y generará redundancias, evitará cuellos de botella en el transporte y dará viabilidad al crecimiento futuro en la demanda del gas natural y viabilidad, por supuesto, al sector industrial. Asimismo, en otra estrategia complementaria, se están invirtiendo desde hoy 300 millones de pesos para transportar el gas natural por ruedas. Esto nos permite empezar a crear mercado en aquellas zonas donde todavía hoy no se tiene desarrollo el gasoducto. Es importante considerar que además de la infraestructura de transporte, es decir, los gasoductos, también se va a requerir una mayor capacidad de compresión y en este sentido, la inversión aproximada será de más de 170 millones de dólares en las estaciones de Golfo y San Rafael, que entran en operación en el 2014, y la del Castillo, que está a la entrada de la ciudad de Guadalajara, que va a permitir inyectar gas hacia esta zona del país y que ya está en funcionamiento. En pocas palabras, la estrategia de gasoductos de la administración del presidente Calderón es la más ambiciosa en la historia del país. Sin embargo, esto es sólo una parte, una parte del total del plan integral para transformar la industria del gas natural en nuestro país. En suma, estamos aprovechando sinergias para detonar el crecimiento a partir de un criterio muy claro, generar el mayor beneficio para las empresas, para los hogares y para los ciudadanos. Antes de concluir, quiero reconocer particularmente a Petróleos Mexicanos y a su director, que hoy aquí nos acompaña, pero también a la Comisión Federal de Electricidad, porque con las condiciones actuales del mercado, están realizando un gran esfuerzo para no consumir mayores volúmenes de gas natural y de esta forma han permitido que el crecimiento de la oferta se pueda destinar a actividades industriales o de distribución que fomentan al final del día su desarrollo. Señor presidente, señores invitados, señoras y señores, el gobierno federal está construyendo, ampliando y mejorando la red de infraestructura necesaria para llevar gas natural, que es el combustible del futuro, a más estados y también a más usuarios. Los beneficios de estas acciones no sólo son económicos, sino también sociales e inclusive ambientales, pues dado que se incrementa el uso del gas natural, esto permite el desarrollo regional, cierra las brechas de progreso entre distintas regiones y comunidades del país y también fomenta un mayor cuidado del medio ambiente. Sin duda, estamos sentando las bases para transformar los esquemas de abasto en el tema de gas natural. Estamos garantizando un mayor acceso a energéticos de calidad y también a precios competitivos. Estamos construyendo los cimientos de un México más fuerte, más sustentable, pero también más seguro, justo y próspero. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del estado de Michoacán. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Doctor Alejandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Licenciado Jordi Hernán Herrera Flores, secretario de Energía. Doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos. Profesor Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, que en el día de hoy se estrena con este evento, donde yo le presagio muy buen agurio. Arquitecto Rodolfo Cabrera González, secretario general de la sección 15 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El ingeniero Alejandro Martínez Cibaja, director de Pemex Gas y Petroquímica Básica. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor Juan Antonio Ernesto Bernal Reyes, comandante de la 21ª Zona Militar. Ingeniero Carlos Murrieta Cummings, director corporativo de operaciones de Pemex. Licenciado Agustín Castro Pérez, director corporativo de administración. Ingeniero Víctor Domínguez Cuellar, subdirector de ductos Pemex Gas y Petroquímica Básica. Señoras y señores, es muy grato para mí estar presente en la inauguración de la interconexión del gasoducto de 24 pulgadas de la línea Altierrilla Lázaro Cárdenas, que se llevó a cabo gracias a la colaboración de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Esta es una subsidiaria de petróleos mexicanos, que se encarga del procesamiento, transportación y comercialización del gas natural, hidrocarburos líquidos como el gas licuado del petróleo, y productos químicos básicos como el etano, gasolinas naturales y azufre. El trabajo acreditado de esta empresa ha sido satisfacer de manera eficiente, segura y oportuna la demanda nacional de estos productos. Por ello, con el fin de fortalecer la seguridad de sus instalaciones y optimizar sus recursos, Pemex llevó a cabo esta obra, cuyo propósito es brindar las condiciones de seguridad necesarias para las comunidades urbanas y suburbanas, que se encuentran cercanas a las instalaciones del gasoducto, debido al acelerado crecimiento demográfico que tenemos en el Estado. Esta obra beneficiará las válvulas que se encuentran en la cañada, las flores y la joya, ubicados en los municipios de Tarimbaro, Morelia y la comunidad de Uruapilla. Pero además, gracias a esta obra, se incrementará nuevamente la capacidad de transportación de gases combustibles, ya que debido a la cercanía de pobladores que se instalaron en el trazo del gasoducto, por seguridad de estas personas, se tuvo que disminuir el volumen de gas que se transporta por estas líneas de conducción. Es por eso que, ante las crecientes necesidades que la industria y la población tienen sobre todo sobre este energético, Pemex Gas decidió invertir 220 millones de pesos para la construcción de este libramiento, que tiene aproximadamente 20, 29 kilómetros, lo cual reducirá los costos de operación que generen transportar estos combustibles a una menor capacidad. Es importante señalar que, gracias a este tipo de obras, se transporta de manera más segura el gas que se extrae y se evitan los errores humanos que se ocasionen en las carreteras y que terminan en desgracias porque los choferes se quedan dormidos o excedan los límites de velocidad o algún desperfecto técnico. Pero también es preciso decir que las desgracias que han ocurrido no es porque no sean seguros, sino porque algunas personas, imprudentemente, intentan robarse este energético, perforando el tubo o violando las llaves de seguridad que estratégicamente son colocadas para cerrar el flujo de este y evitar con esto una catástrofe. Por ello, invito a todos los municipios a que tengan un crecimiento urbano ordenado y respeten los derechos de vía de los ductos al momento de autorizar la construcción de un nuevo asentamiento urbano para evitar con esto posibles accidentes que afecten a la población, al medio ambiente y a la infraestructura de la Nación. Aprovecho para reconocer, señor Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, la creación del parque lineal que sobre los ductos de Pemex ya antiguos permitió la construcción de un espacio deportivo y de urbanización sustentable para la sana recreación de los morelianos. A veces lo que no se ve obviamente es lo más importante y este libramiento de gas es mucho muy importante. Morelia la tendrá que reconocer que no nada más va a ser el libramiento del gas, sino el ferroviario y obviamente el libramiento de Morelia Sur. En los últimos 20 años, yo recuerdo que para Morelia esta es la segunda obra más importante, que fue la reubicación de la colonia Valladolid, que usted conoce muy bien, en donde salen los tanques de almacenamiento a una nueva zona y este nuevo libramiento para el gasoducto. Así es que muchas gracias y nuestro reconocimiento, señor Presidente. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, queridas paisanas, queridos paisanos morelianos, michoacanos. Me da muchísimo gusto saludarles. Saludo al licenciado Fausto Vallejo, gobernador del estado, al diputado Víctor Silva Tejeda, presidente del Congreso, al magistrado Alejandro González Gómez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y que me han acompañado en esta gira. Al general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, comandante de la vigésima primera zona militar. Y le pido que transmita, general, nuevamente mi felicitación a toda la tropa bajo su mando por las notables acciones que ha tomado el ejército mexicano en esta zona militar. Lo felicito a usted también por esas acciones. Saludo a mis amigas, a mis amigos trabajadores de petróleos mexicanos, me da muchísimo gusto saludarlos. Especialmente, doble gusto, porque son paisanos, así que... Pues qué gusto estar nuevamente aquí en nuestra querida Morelia, amigas y amigos. Y el gusto es porque pues hoy abrimos la llave del nuevo ducto construido ya, un nuevo ducto de 24 pulgadas. Se ve más grandote, le estaba comentando aquí al director, se ve más grandote por fuera, pero ya por dentro lo que pasa efectivamente de gas es como una, ahora sí, como una regla de la primaria que eran de 30 pulgadas. 24 pulgadas es lo que va dentro efectivo de gas. Todo lo demás es seguridad, acero, recubrimiento, etcétera. Y que ya está construido. Ciertamente, amigas y amigos, este tipo de obras, este tipo de ducto que tuvo un costo muy importante, 220 millones de pesos, se utilizaron 3 mil 700 toneladas de acero. Pero, como suele ocurrir con estas obras, muchas de las importantes, son obras que no se ven, son obras que no se ven y entonces por eso son obras que generalmente no se hacen. Una carretera, pues es muy vistosa, se ve, un edificio, un puente, una presa, pero un ducto que se va a enterrar decenas de kilómetros bajo tierra, pues ahora sí que a quién le interesa. Nosotros ya hicimos este ducto nuevo que tiene más de 20 kilómetros, 28 para hacer casi 30 kilómetros, que está al poniente de la ciudad de Morelia, es decir, pasa desde aquí hacia la falda del Quinceo, muy muy arriba del Estadio Morelos y luego de ahí se va hasta Salamanca. de hecho, cuando se dice Baltierrilla, Lázaro Cárdenas, pues pasa lo mismo con las carreteras, a los ingenieros les da por ser muy muy precisos y ponen exactamente el lugar donde empieza o donde termina y eso hace perder la dimensión de lo que se hace. Si yo les digo que hicimos una carretera a Mozoc-Perote van a decir, pues ha de ser una ranchería ahí cercana a Perote a Perote y no, es la carretera a Puebla-Perote, ¿no? Si yo digo que es la carretera Tepic-Villa Unión, pues hagan de cuenta que también es una tenencia, ¿no?, de Tepic y no, es Mazatlán-Tepic y así sucesivamente. Aquí, Baltierrilla-Lázaro Cárdenas, no, no es una comunidad ahí como La Mira o algo así, Baltierrilla es ahí un lugar que está al lado de la refinería de Salamanca. Entonces, este ducto, este tubo, viene desde Salamanca y va hasta Lázaro Cárdenas. ¿Y por qué es tan importante, amigas y amigos? Yo quiero retomar lo que estaba diciendo tanto el director de Pemex como el secretario de Energía. Porque estamos haciendo un cambio estructural en el mercado de gas natural, no sólo en Michoacán, sino en todo el país. ¿Por qué es tan importante tener gas natural? porque el gas natural, amigas y amigos, hoy por hoy, es quizá de los combustibles llamados fósiles, de los combustibles que se encuentran abajo de la tierra. Es el más barato y el más limpio en este momento. Y en consecuencia, tanto para las industrias como para las casas, es el gas más conveniente. ¿Y por qué digo eso? ¿Con qué lo comparo? Por ejemplo, si una industria grande o chica, desde una lavandería, digamos, hasta una fábrica de coches o una acerera tan importante como ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, quieren quemar una gran cantidad de combustible para sus procesos industriales, pues claro que pueden escoger entre carbón, petróleo, gasolina, diésel, etcétera, etcétera. O incluso gas LP. Ahorita explico la diferencia. Sin embargo, el carbón, aunque tiene mucha variación en el precio y puede llegar a ser de repente más barato, el carbón es muy contaminante y es difícil de conseguir. el petróleo, el diésel es muy caro y más en estos tiempos en el mundo es el precio más alto que ha tenido el petróleo y el diésel en la historia, ahorita en todo el mundo. El combustóleo incluso, que antes se consideraba que era algo barato, pues la verdad mientras más sube el petróleo también es más caro el combustóleo que el propio gas natural. E incluso el gas natural no sólo es más limpio sino que es más barato que el gas LP y aquí hay que hacer una distinción. ¿Cuál es el gas natural? Como su nombre le indica es el gas que sale naturalmente digamos, sea de pozos de gas solamente solo o combinado a veces con petróleo. El gas LP el gas licuado de petróleo como su nombre lo indica es se saca del líquido que viene acompañado con el petróleo y a veces también con el gas natural. Es como una es algo que viene ahí mezclado con el petróleo y por eso sale a la hora que se procesa el petróleo en la refinería de un lado sale gasolina y de otro lado digamos sale gas LP por eso viene esa la banca. Bueno, ese es otro tema por eso es un componente distinto pero este gas natural también se disocia ahí mismo y por eso se viene a Lázaro Cárdenas. ¿Cuál es la diferencia entre el gas en el uso para la gente? ¿Cuál es la diferencia entre el gas LP que le llaman también gas butano y el gas natural? El gas natural se disipa más rápido es menos pesado que el gas LP por eso amigas y amigos aunque no se sabe mucho y se esconde mucho esta realidad es más seguro que el gas LP yo recuerdo ¿cuál es el gas LP? es el que todos conocemos es el que viene en las pipas es el que viene en los cilindros que consumen muchas familias es el que grita el pregonero el vendedor de gas ¿no? cuando anda distribuyendo las colonias no lo voy a decir para que no me estén cotorreando después pero pero todos conocemos estamos muy familiarizados con ello ¿por qué? porque en México siempre siempre en las casas hemos consumido gas LP el gas de cilindro o el gas del tanque estacionario solo que resulta yo no acuerdo cuando era secretario de energía por cada accidente que se registraba con gas natural como este había por lo menos 10 accidentes con gas LP ¿qué tipo de accidentes? es cosa de ver incluso el registro de los propios bomberos que tronó un tanque de gas en el patio de la casa que tronó el tanque estacionario en la azotea que se quedaron abiertas las llaves y se asfixió toda una familia etcétera ¿y por qué razón es más seguro el gas natural que el gas LP? porque el gas natural cuando se libera o cuando se suelta o cuando hay una fuga es más ligero y se expande y se va se sale en cambio el gas butano el gas LP es más pesado más denso y en lugar de irse fácilmente a la atmósfera se queda como arrastrando vamos a llamarlo así en las casas y por eso es más fácil que explote porque está más concentrado y por eso es más fácil que asfixie porque está más concentrado y dura más tiempo concentrado y por esa razón hay mucho más accidentes proporcionalmente de gas LP que de gas natural este gas natural aunque en México no tenemos la costumbre de usarlo en las casas salvo algunas ciudades que ya lo tienen Guadalajara por ejemplo Monterrey Torreón Ciudad Juárez muchas muchas otras se conecta como la tubería del agua potable a cada casa en Morelia y en otras ciudades de Michoacán por cierto a partir de hoy precisamente también si alguna empresa se interesa también lo puede distribuir a través de a las casas y puede un usuario escoger libremente si quiere gas LP o gas natural es más barato el gas natural pero bueno esa es otra historia para la industria amigas y amigos es fundamental que haya gas natural ¿por qué razón? porque el gas natural este que va aquí en el ducto es el favorito de las industrias por ser más eficiente y más limpio y por esa razón muchas de las ciudades industriales más importantes de México se desarrollaron más que otras porque tuvieron antes acceso a gas natural les pongo un ejemplo Monterrey tuvo gas natural hace muchísimos años hace más de medio siglo Ciudad Juárez tuvo gas natural lo traían del otro lado como quiera pero eso hizo que Ciudad Juárez se desarrollara muchísimo y así podemos seguir con una serie de elementos Guadalajara mismo el Distrito Federal la zona industrial del norte del Valle de México y muchas otras y muchas ciudades han seguido así grandes empresas se instalan donde hay gas natural Lázaro Cárdenas no tenía cuando se hizo la el puerto básicamente y todo el desarrollo industrial de Lázaro se tuvo que meter gas natural y para eso se hizo este ducto solo que como bien explicaba el gobernador el ducto viejo digamos o el anterior el original que hace más de 30 años ya quedó atrapado por el propio desarrollo de Morelia entonces hacer este ducto que va desde aquí más o menos estamos bueno ahí está la presa de Cuincho para que nos ubiquemos hasta el cerro del Quinceo y de ahí hasta Salamanca eso hace que pueda enviarse gas a Uruapano a Lázaro Cárdenas con una gran compresión más volumen de gas sin tener riesgo en la ciudad ¿por qué digo riesgo? porque el ducto antiguo funciona y funciona muy bien lo que pasa es que por ser zona urbana la norma prohíbe que se vaya el gas a toda la compresión que puede contener el tubo ahora pueden tener sus 150 pies cúbicos el gas que está en Morelia y este se le puede meter otro tanto digamos o puede más bien este propio cilindro ir a todo lo que da déjeme decirlo así comprimirse todo el gas y se puede mandar más gas a Lázaro Cárdenas y más gas a Uruapan y más gas de aquí digamos a toda la costa de Michoacán de aquí a la costa eso que va a permitir que haya más industrias industrias insisto desde pequeñas industrias que necesiten gas para sus procesos desde lavanderías insisto o tintorerías hasta empresas automotrices completistas o para acabar pronto siderúrgicas como el de Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas consume gas natural para eso va este ducto pero no solo es una siderúrgica también puede haber muchas plantas que usen gas natural de ahí la importancia de este nuevo libramiento de gas para Morelia primero porque le da seguridad a los morelianos y ahora sí ojalá las autoridades todas estemos yo en los próximos tres meses desde luego pero todas las que vengan también pendientes de que no se use el paso del gas natural para uso urbano el paso del gas natural se puede observar porque hay en el campo postes como aquel que se ve al fondo que marcan gas natural no se debe edificar no se debe construir ahí no es porque sea un capricho de las autoridades por razones de seguridad a veces no entendemos las razones de seguridad son bien importantes bueno va a significar este ducto este libramiento de gas más seguridad para los morelianos pero también más posibilidad de bombear más gas que porque por aquí si puede ir a toda compresión a toda presión más digamoslo coloquialmente retacado el tubo y eso implica que se pueda mandar más gas por segundo allá al sur de Michoacán con lo cual habrá más posibilidades de desarrollo industrial y también con este ducto se abre la posibilidad de que si se va a poder meter más gas no solo vaya a la zona industrial de Lázaro Cárdenas o a la de Morelia que también muchas industrias lo usan sino que también si así lo decide en el futuro el consumidor la autoridad pueda haber una red natural de gas una red de gas doméstico de gas natural que lo puedan usar las familias con todas las ventajas que ya he mencionado en resumen este libramiento de gas natural implica más seguridad para los usuarios más seguridad para los morelianos respecto de accidentes potenciales también más industria para Michoacán y eso significa más empleos para los michoacanos más posibilidades de desarrollo y también mayor comunidad comodidad para los hogares y las familias michoacanas yo me congratulo mucho de esto y les digo que no solo forma parte no es en sí mismo un proyecto aislado el programa de cambio estructural en el mercado de gas natural va a implicar así como estamos invirtiendo cuatro mil estamos invirtiendo doscientos veinte millones de pesos en este libramiento en el país en los próximos años según lo anuncié en Guaymas se van a invertir casi once mil millones de dólares en los próximos años estamos hablando de ciento casi ciento cincuenta mil millones de pesos conductos como este ¿por qué razón? porque hay zonas con un enorme potenciar en el país pero por no tener gas natural no desarrollan industria piensen en el estado de Sinaloa por ejemplo Sinaloa es el mayor productor de alimentos del país que bueno la agricultura todo lo que da que bien pero industria pues no tiene no tiene porque las empresas saben que no hay gas natural y entonces no se ponen ahí mejor se van a Hermosillo y por eso en Hermosillo está la Ford porque allá si llega el gas natural o se van a Guanajuato a Salamanca por ejemplo porque allá hay gas natural por eso están ahí todas las empresas automotrices la Mazda la Honda la Volkswagen la General Motors en ese lado en fin porque hay gas natural estados como Zacatecas amigos pues si producen también agricultura frijol sobre todo turismo al igual que nosotros pero no tienen industria ¿por qué razón? porque no tienen gas natural y así sucesivamente donde haya gas natural disponible y buenas políticas económicas va a haber inversión industrial y va a haber empleo y eso es lo que queremos hacer en todo el país queremos construir y el proyecto está para construir cuatro mil trescientos kilómetros de ducto esto implica amigas y amigos que si ahorita hay como diez mil kilómetros de ducto construidos históricamente va a aumentarse más del cuarenta por ciento la línea de ductos del país ¿cuántos son cuatro mil trescientos kilómetros? es como si hiciéramos un ducto como ese un tubo desde Tijuana hasta Cancún de ese tamaño es el esfuerzo del cambio estructural de gas natural con una ventaja enorme pues en términos de desarrollo para todo México y eso no es todo aparte de que pasen los ductos por las ciudades que son las supercarreteras hay que hacer las calles es decir hay que hacer las redes de distribución en las ciudades que implican inversiones muy cuantiosas estimamos por sesenta y ocho mil kilómetros de ductos de la red de distribución queridas paisanas queridos paisanos hemos trabajado muy muy fuerte entre otras cosas por la infraestructura en Michoacán también por la gente más pobre por la gente que sufre más por eso en Michoacán hemos metido muy fuerte al programa oportunidades por eso aquí le metimos muy fuerte al programa de setenta y más de apoyo a adultos mayores por eso aquí también hubo un gran esfuerzo en proyectos productivos pero también en infraestructura pues hemos trabajado muy decididamente en nuestro estado hemos construido vías de comunicación algunas nuevas como la carretera Morelia-Salamanca o la Nueva Italia-Patzingán otras obras de infraestructura aquí mismo en Morelia el distribuidor vial de la salida Charo el distribuidor vial de la salida Quiroga que inauguramos hace poco los libramientos tanto el libramiento poniente que va a ir desde Pátzcuaro hasta la carretera México-Guadalajara como el libramiento sur que va a permitir la conexión de todo de toda la gente que ya vive en Santa María un libramiento que se va a conectar por acá a esta carretera precisamente a la salida a la huerta con por otra parte la salida la carretera de la salida al kilómetro 23 ese es el proyecto tenemos ahí en proceso la autorización de las autoridades ambientales pero estamos ya listos con el proyecto ejecutivo para construir precisamente el libramiento sur de Morelia estamos haciendo otras obras como ampliar la carretera costera y mejorar pues una serie de infraestructuras hoy estuve en Lázaro Cárdenas le hemos invertido siete mil millones de pesos a Lázaro Cárdenas público y privado es la mayor inversión desde que se construyó el puerto por cierto se lo hicimos en estos seis años en fin segundo invertimos en infraestructura de salud hospitales en toda la geografía del estado hospitales pues allá mismo en la costa en Maruata en Aquila acá en Tierra Caliente hicimos hospitales en Tuzantla en Caracuaro en Ocupétaro aquí en esta zona en Marabatío en Ciudad Hidalgo en el Bajío lo hicimos en Puruándiro en La Piedad en Villamar en fin una inversión muy importante aquí mismo en Morelia ya entregamos el nuevo hospital del Issste yo espero que pronto entregue el nuevo hospital del Seguro Social y desde luego estamos avanzando en el proyecto ejecutivo para un nuevo hospital civil y un nuevo hospital infantil para Michoacán en tercer lugar para Michoacán también nos comprometimos muy muy fuerte con uno de los problemas que más sufren los michoacanos que es el acoso de la delincuencia las extorsiones los secuestros el cobro de cuotas por parte de la criminalidad que lo sufren aguacateros taxistas hoteleros restauranteros ganaderos etcétera etcétera y por eso hemos estado apoyando con todo al Estado para recuperar la seguridad de los michoacanos y ojalá ese esfuerzo siga ojalá Michoacán siga teniendo todo el apoyo que nosotros le dimos a Michoacán en estos seis años de gobierno para dejar solo a Michoacán con sus problemas y con la delincuencia que lo asola y estamos apoyando al señor gobernador y le agradezco mucho el compromiso que ha asumido ahora para depurar las policías para que las policías sean confiables y solo haya policías confiables a bordo de nuestras patrullas y utilizando nuestras armas y nuestras frecuencias de radio yo quiero felicitarlos nuevamente nuevamente a todos amigos a los trabajadores de Pemex en particular por este esfuerzo por la puesta en operación de este gasoducto que es una muestra clara nuevamente del compromiso del gobierno federal para impulsar el desarrollo de Michoacán y vamos a seguir trabajando muy muy fuerte con mucho ahínco para que en los próximos tres meses nueve días ocho días que tenemos de gobierno sigan llegando y sigan generándose acciones y obras para beneficio de los michoacanos enhorabuena y muy buenas tardes es así como damos por finalizado este evento se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos agradeciendo su amable asistencia muy buenas tardes